Le hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Várate! 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 Sí, 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 Este amor es tan profundo Tu eres mi consentida Que lo guste pa' tod el mundo Sí, 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 Que este amor está profundo Tu eres mi consentida Que lo guste pa' tod el mundo ¡Suscríbete al canal! La, 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 oh La, 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 la ¡Gracias!